La verdad que hay mucha agua, tenemos muchos problemas, la situación viene ya cambiando hace mucho tiempo, hemos tenido un fenómeno desde hace octubre y en febrero, dos fenómenos excepcionales con lluvia por encima de lo normal, que estos complicaron, cualquier planificación de canal no lo hubiese soportado, seamos sinceros con esto, un canal hubiese sido desbordado frente a estos dos fenómenos, pero acá hay que concientizar a la gente, a los productores, que el sistema productivo por ahí no es el indicado, no es la manera correcta de producir la que venimos haciendo, como ingeniero agrónomo me incluyo, no es lo recomendable porque estamos teniendo un balance hídrico muy positivo con respecto a lo que llueve, entonces estos problemas de esta manera se van a seguir incrementando. Un problema es lo que viene de abajo, Alejandro, vos como ingeniero lo sabes muy bien, las napas, y otro es lo que viene de arriba cuando hay años lluviosos, pero ¿cuántos canales hay ya? Parecería que no alcanza la construcción de canales para poder aliviar la situación, cada vez hay más canales, cada vez con más profundidad, cada vez más distancia, es difícil esto, ¿no? Mirá, bueno, por ejemplo, tenemos solamente dos canales realizados en el área de jurisdicción nuestra, que tenemos 6 a 7 cuencas, se va a sumar una cuenca más. Entonces, no tenemos gran cantidad de canales realizados aprobados por la provincia. Yo también quiero aclararlo, aprobados. Por ejemplo, un caso puntual, quería contarte, es lo que hemos realizado en la cuenca de Garione, que es una cuenca en la cual nos hemos juntado con los productores, le hemos hecho la presentación formal de consorcio, hemos comentado cómo estaba formada la comisión directiva, cuál era, bueno, toda el área de jurisdicción, y también cómo es el tema de los aportes, que no es un dato menor. El consorcio, a los canales que ya estén conformados, les va a pedir un aporte de 50 kilogramos de soja por hectárea, pero es un aporte para la misma cuenca. El consorcio de ahí va a tomar un porcentaje, pero el aporte es para la cuenca y es administrada por la cuenca. Bueno, la comisión directiva está ahí, ya está formada prácticamente. Ya está formada. Siguiendo un poco lo que te quería comentar, lo de Garione, en la segunda reunión se pusieron de acuerdo con el tema de un relevamiento general. Por esto que vos decís, había gran cantidad de canales que estaban aportando al canal primario, que en su plano original no estaban. Entonces, lo que pudimos hacer, y la cuenca llegó a un acuerdo, es hacer un relevamiento general. Entonces, hoy ya se aprobó un presupuesto para que un ingeniero lo releve en su totalidad y nos dé un trabajo que nos pueda a nosotros orientar y decirnos cuál es la solución a los problemas puntuales que él pueda encontrar. Bueno, hablábamos de la comisión conformada. Contanos un poco quiénes están trabajando, qué gente se ha puesto la responsabilidad de la comisión. Bueno, el presidente soy yo, el vicepresidente es Néstor de la Rosa Hijo, el secretario es Alberto Favaro, el tesorero es Eugenio Porta, como vocal por la Municipalidad de Marcos Juárez está Daniel Castelaro, por la Municipalidad de Roca, está Marcelo Cocher, y como tercer vocal independiente está Santiago Reinaudio. Bueno, hay mucho por hacer. Me parece que han puesto prueba una situación, mejorar mucho lo que hay, que es grave, y tiene improductivas a tantas hectáreas, y tiene tantos caminos cortados. Hay mucho por hacer. Yo creo que sí. Lo principal es que nos ponemos a disposición de todos los productores. Ayer tuvimos una reunión en la cual los productores nos hacían el reclamo de decirnos que tenían, estamos recibiendo aguas, por ejemplo, de Campos de Arriba. Para ese caso, el consorcio particular no tiene la posibilidad de ir a hacer algo puntualmente, pero sí, como apéndice de la provincia, lo que hacemos es llamar al inspector, que es Daniel Busolari, un inspector que nos está respondiendo muy bien, y para este tipo de casos, él llega al lugar, hace la contratación correspondiente, él ve lo que está pasando, eleva una nota a Policía Ambiental, y de allí se toma una medida con respecto a la irregularidad que esté siendo ocasionada y que pueda perjudicar al productor que nos hizo la denuncia. El jueves que viene, vamos a hacer la reunión con la última cuenca, para terminar este cronograma de reuniones, con la cuenca de Bianchi, que es San Manuel Bianchi, y ahí vamos a hacer la presentación del consorcio, y con eso haríamos ya finalizado el cronograma de reuniones con todas las cuencas.